Hola chocobos rojos, antes de empezar con este video quiero hablarles sobre Eneva. Eneva es una tienda online donde pueden conseguir claves de videojuegos a precios muy muy baratos. Además según que regiones como por ejemplo España pueden conseguir también accesorios gaming como controles y consolas. Es una tienda online completamente segura de la que he comprado muchas veces y nunca he tenido ningún problema. Además ahora contamos con la afiliación a Eneva chocobos y esto es gracias a ustedes y su apoyo cada día. Así que les dejo en la primera línea de la descripción un link directo a la tienda de Eneva con mi código de creadora. Ahí pueden obtener un descuento agregado a las compras de sus juegos. Además de tener claves de juegos también pueden comprar diferentes servicios como suscripciones a Netflix. Pueden obtener también suscripciones a 8Bowlite y Playstation Network. Tiene servicios gaming para todas las plataformas así que se los recomiendo mucho chocobos. Además así apoyan directamente al canal. Y ahora sí que continúe el video. Bienvenidos a su novela ninja favorita. Continuamos con la historia de Naruto Storm Connections. Porque no voy a decir todo el nombre, es demasiado largo. Intercambio temporal. Sakura aparece justo después de lo ocurrido. Mira otra. Aquí viene otra brumita. Sin poder frenar a Sasuke, Sakura quedó en el camino de un ataque mortal. También intentó matarla. Porque la salvó a Naruto y Kakashi. Intervino en el último segundo. Solo un poco más y sabré la respuesta. Puedo sentirlo. Encontraré la respuesta. Si alguien le quita, sí o Naruto. Definitivamente. Te aplastaré. Nada más tóxico que el Sasuke. Es que sí. Dos chicas que están enamoradas de él. A Sasuke las mata. O intenta matarlas. Tremendo. Eh, una batalla contra Sasuke. Sasuke. ¿Cómo, Naruto? ¿Cómo podrías siquiera entender? ¿Cómo podría entender? No, marr. Alguien que no tiene padres ni hermanos. Ya cállate de una vez. No entiendes más que tú. Estás borracho de odio. Estás ciego de odio. No. Deja de actuar como mi mejor amigo. Mi odio jamás cesará. Hasta que destruya la aldea de la hoja. Aceptaré. Todo tu odio. Protegeré el vínculo entre nosotros. ¿Quién lo sigue queriendo? ¿Quién lo sigue queriendo? Eso aún no termina. No sé quién está más ciego, en verdad. ¡Atención de fuego! ¡Control de llamo! Lo haré. Lo entiendo. Tenemos dos tóxicos. En la novela de las siete. ¿Cómo podrías? Si pudiera entender. Por allá. ¡No! ¡No! El yender es... ¿Cómo podría entender? Alguien que no tiene padres ni hermanos. Sí, sí. ¡Ya cállate de una vez! Naruto. Acabaré contigo. ¡No! ¡No! Nuestro vínculo se cortó hace mucho tiempo. Deja de actuar como mi mejor amigo. ¡No! 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 Mi odio jamás cesará. Hasta que destruya la aldea de la hoja. ¡Aceptaré! ¡Todo tu odio! ¡Protegeré el vínculo entre nosotros! ¡Estilo de juego! ¡Control de por allá! ¡Prueba esto! ¡Estilo de bien con las ensuas! ¡No! ¡Aaah! ¡Mi misa! Acaba de mirar un rato. ¡Qué bueno que pude encontrarte! ¡No! Como una relación tóxica causó una guerra. ¿Cuánto se penaron estos dos? ¡Cuánto se penaron estos dos! ¡Aaah! Ah, y también Se la pila Naruto Que también intentó matar a Sakura No le importa La chica que le gustaba antes No le importa Fue así como Naruto y Sasuke Volvieron a verse Esta vez siendo ninjas de primera clase Fue en ese breve momento Que expresaron sus emociones Sin necesidad de palabras Se miraron a los ojos Y se dijeron todo No tenía nada Pero creé vínculos En nuestras misiones Como parte del equipo 7 No dejé de perseguirte Quería ser como tú Buena definición, sí Sasuke Yo Jamás lo había dicho Pero Me alegra Me alegra Haberte conocido Sasuke no lucía impresionado Y Sasuke Ni se inmuta Un buen momento Para una declaración Pide matrimonio a Sasuke Puede que casi matase a Sakura Y si Naruto ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Por qué te obsesionaste conmigo? Porque somos amigos Naruto Es un ninja renegado Que quiere destruir con hoja Atacó a la chica que te gustaba Intentó matarte Mira, quiere matarte Naruto Todavía no te he demostrado quién soy Por favor Tras declarar su intención De aniquilar a todos los habitantes De la aldea de la hoja Incluido Naruto Desapareció Junto con Tobi Y Setsuke Estaba ahí también En fin Lo bello Es un ninja Despertado de su coma Y volvió a su cargo De hukage De hukage Y Setsuke No, 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 no. A ver qué Katsuki estaba tras el 9 colas y el 8 colas. A nadie le importa a Setsu. A nadie le importa, pero será súper importante más adelante. Pero ahora es como, no, Setsu no existe. Se fue con Tobi y nadie más, no había nadie más tras él. Batalla con el 9 colas. Es una talla larga. ¿Setsu quién? En respuesta a la declaración de guerra de Tobi, las cinco grandes naciones formaron las primeras fuerzas aliadas Shinobi del mundo. Para proteger a los Shinjuriki, Naruto y Killer B decidieron enviarlos a una isla cerca de la aldea de la nube. Ambos Shinjuriki se hicieron rápidamente amigos. Killer B le enseñó a Naruto cómo controlar a una bestia con colas. Para controlar a estas bestias, un Shinjuriki debe usar su propio chakra para conectar con el chakra del espíritu. Sin embargo, existe el enorme riesgo de que la criatura, lejos de dejarse controlar, absorba el chakra del Jinjuriki. Ya veo. Esperas tener el control de mi poder. ¿En serio crees que puedes ganar? Yo me encargo. ¿Venemos contra el kiwi? ¿Venemos contra el no de colas? Lo venceremos por mi poder de la amistad. Vamos. Así que te aliaste con el ocho colas. Qué vergüenza para el Jinjuriki de nueve colas. No creas que podrás controlar mi poder tan fácilmente, Naruto Robar el chakra de nueve colas es el objetivo de esta misión Pero es más fuerte que nunca Todo un contagio Reducir su fuerza es tu prioridad De otro modo, con su chakra no te quedarás ¡Lo tengo! 8 colas y yo lo distraeremos para ti Cuando te dé la señal tendrás una oportunidad y no se volverá a repetir El ataque de nueve colas es impresionante Pero mi octobestia y yo somos más impactantes Llámame si necesitas ayuda en la lucha Cumpliré con habilidad en lucha ¿Terminas en su último ritmo? ¿Ah? Corre, el último Corre Enorme La sola de ataque Ah, corre, corre Es fuerte Oye, qué chiquito No dejes que te zarandé Tonto, qué tonto Volveré a despertar El odio en tu interior Me hiciste enojar Es hora de acabar con esto No tan rápido Hasta ahí Llega mi cooperación con tu operación Gracias, Gyuki Gyuki ¿Sabes qué? Digo, nueve colas Más podrás controlarme No eres más que un trozo diminuto de mi odio Sí, soy El odio gobierna el mundo Por mucho que protestes Esta verdad nunca cambiará ¿Crees que me quedaré inmóvil por miedo Y no haré nada? ¡Brap! ¡Acabaré con esta cadena de odio! ¡Razendor! ¡Brap! ¡Razendor! 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 ¡No! ¡ğı! ¡Ay! ¡Te tengo! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Te atrapé! ¡Ah! 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 ¿En serio? ¿El cerebro lo levanta? ¿O qué? Lucha libre con el mueve colas Lo tenemos Lo tenemos Las caras que pone Al estar bajo la influencia de la criatura perversa Estuvo a punto de ser superado Por su malévola voz En ese instante Alguien especial apareció Para fortalecer su espíritu Quédate aquí No te muevas Naruto Hace... Tiempo Que quería conocerte Mamá ¡Fuera de mi camino, Kusina! Minato Minato Incluyó mi chakra En el jutsu de sello Para aparecer Cuando trataras de controlar Al nueve colas Todo planeado Así podría ayudarte ¿Qué sucede? ¿Tengo algo en la cara? Estuve pensando Soy muy afortunado De tener una madre tan hermosa Oh Qué dulce Pues gracias Tu cabello es igual al de tu padre Qué pena que hayas heredado mi rostro Naruto Nos falta el abuelo y lo abuelo Gracias a ti Soy apuesto Me hubiese encantado Heredar ese cabello Liso y rojo Que tienes Oye Manuel Fue tu primer ¿Quién crees? Tu padre Por supuesto Y sería gracioso eso Hola Alberto ¿Cómo estás? Bienvenido Oye Hay algo que Siempre quise preguntarte ¿Cómo se enamoraron Tú y papá? La clásica Tu padre Minato Y yo Nos conocimos Cuando aún éramos niños La aldea escondida De la nube Me secuestró Porque mi chacra Era ligeramente especial Sabía Que debía dejar Algún rastro Entonces Mientras me transportaban Una pregunta a la vez Una pregunta a la vez Me arranqué Unos cuantos cabellos Y los solté Sin que lo notaran De inmediato La aldea escondida De la hoja Organizó grupos De búsqueda Hallarme No fue fácil Ya casi Estábamos en la frontera Creí que sería Mi fin Pero De pronto Minato ¿Quién te salvó Fue? Sí Minato Fue Quien me rescató Él fue El único Que encontró Las hebras De mi cabello rojo Me dijo Que las notó Porque mi cabello Era hermoso Oh Donito Fue gracias Al cabello Que siempre odié Que conocí Al hombre De mis sueños Mi cabello Se convirtió En mis hilos rojos Del destino Desde ese momento Mi cabello Comenzó a gustarme Pero lo más importante Me enamoré De Minato Hay ciertas palabras Que le digo Solo a los hombres Que elogian Mi cabello ¿Quieres escucharlas? Naruto Yo Te quiero Animado por el amor De su madre Naruto se liberó De aquella voz Malévola Y volvió A enfocarse En el nueve colas Tengo Muchísimo poder Un poder Un poder De una madre Ahora es mi oportunidad Estoy listo Con haré Esta pelea Espera Si que tengo Un poder De una madre Cosita Tranquilo Si miras con atención A sus movimientos Encontrarás una abertura No estés tan seguro De ti mismo Naruto Puedo saltar Con esta onda Es nociva Si Así De acuerdo De acuerdo Descuidame Yo me encargo De esto Quiero mucho Para la ulti Yo lo detendré Ahora Atácalo No eres más Que un mocoso Si Hora de contraatacar No estés tan seguro De que me inspiró Naruto Ah Pensé que Pensé que Estaba en otro sitio Descuida Yo me encargo De esto Yo lo detendré Ahora Atácalo ¿Cómo te atreves Hacerme esto a mí? Hora de acabar Con esto Aquí voy No me sumestimes No puede ser Si Naruto Se acabó Arte sabio Gran bola Rasengan Tiren Resolvamos esto De una vez Sucio Mocoso Te maldigo Naruto El poder de la madre Nueve colas Algún día Tú y yo Sal Sal ¡Gracias! Tras controlar al nueve colas, Kushina se disculpó con su hijo por convertirlo en un Jin-Yuriki. Naruto, sin embargo, le expresó su gratitud. Estaba feliz porque sabía que sus padres de verdad lo amaban y que estaban orgullosos de su hijo. Minato, ¿estás escuchando? Nuestra esperanza alcanzó a nuestro hijo. Naruto, gracias por permitirme ser madre. Y gracias por permitir que Minato sea el padre. Muchísimas gracias por haber nacido para nosotros. Soy Naruto Uzumaki, un ninja de la aldea de la hoja. Mi sueño es convertirme en Hokage y superar a todos los demás Hokage. Momento sad pero bonito. Ser un tipo aún más genial que papá. Y un ninja mucho más poderoso que tu mamá. Ahora decía Minato, me estás retando. Los ojos claros son un gen recesivo. Pocas veces heredados. Sí, exacto. Es muy extraño que los ojos claros se hereden. O pasa eso o se suele saltar una generación en los ojos claros. ¿Terminamos el capítulo 5 ya? Bueno. A ver. ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el emo? ¿O con Naruto? La furia de Sasuke. Una ira llena de odio que proviene de su profundo amor por su familia y su hermano. O una madre amorosa y su hijo amado. Su lazo trasciende el tiempo en sí mismo. Naruto definitivamente. Nos quedan aquí dos recuerdos por ver. El nacimiento de Naruto. No sé bien que eso van tres generaciones. No sé bien que eso van tres generaciones. Aquí un nombre más caro que de robarse al Kyuubi cuando fuera liberado. ¿Quién será? Sele contra Minato. ¿Quién será? Y para salvar la dea, Minato selló... ...y selló al 9 de Beikolas. En su propio cuerpo. Su otra mitad fue sellado en Naruto por el chakra de Kushina y el sello de los 8 triligamas. Creo que su hijo Naruto prevendría que el hombre enmascarado libera un terrible desastre. Y que se grabaría un futuro brillante Vamos a ver Último recuerdo La muerte de un ninja O aquí es cuando quizá me peleé contra Gai La muerte de un ninja Prefirió morir antes de que den información Me hubiera gustado ver la pelea de Gai contra Kisame Y capítulo 5 completado Chocobos Terminamos otro capítulo más También un capítulo algo largo Viene el arco de la cuarta guerra ninja Así que puede ser que sean largos estos capítulos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!